UTM Radio y el Departamento de Humanísticas y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Manaví presentan su radio revista Relaciones Humanas 2.0. Es importante Jimmy, volver otra vez a tener muy en cuenta algunos aspectos que manifestamos en la inducción. Esto es que siempre nos vamos a manejar por medio de un blog en el cual ustedes ya pueden ingresar a nuestra página y ahí van a encontrar algunos elementos importantes, como por ejemplo los sílabos o el sílabo que va a determinar cuál va a ser nuestra ruta, nuestra ruta hacia lo que es los contenidos científicos y también al mismo tiempo la modalidad de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a recibir los trabajos, de quién va a estar encargada en recibir estos documentos, cómo deben de llegar, cómo deben de entregar y qué deben de firmar. Es importante también manifestarle a los estudiantes que la asistencia es importante, es importantísima ya que va a determinar también su progreso dentro de lo que es la acreditación. Entonces queremos muy encarecidamente a todos nuestros estudiantes que siempre hagan las cosas como deben de ser. No es tan difícil, solamente hay que predisponerse para poder realizar todos estos elementos que están ya contemplados en nuestro blog. Y qué alegría nos da Jimmy que no solamente a nivel nacional nos están monitoreando, es importantísimo que recibamos y que todo nuestro público entienda y conozca que no solamente es lo nacional que nos está escuchando en estos momentos. Así es William, a través del monitor que nos permite dar o generar un reporte acerca de dónde realmente nos están sintonizando, pues podemos observar que no solamente es a nivel de Manaví, ni tampoco a nivel regional ni a nivel del Ecuador, sino que a nivel internacionalmente. Hemos tenido visitas, en este caso del norte de Estados Unidos, Canadá, hemos tenido inclusive visitas de Europa a nivel de lo que es Latinoamérica, Sudamérica, y eso demuestra que realmente hay muchas personas que están interesadas por mejorar su calidad de vida. Entonces, Relaciones Humanas permite justamente eso, conocer ciertos tics que me permitan poder convivir con la sociedad, que me permitan convivir con mi familia, que me permitan convivir con mis amigos, con los seres más allegados. Esa es la intención. No solamente las clases de Relaciones Humanas sirven para que el alumno pueda tener una acreditación, sino que también nosotros estamos haciendo una especie como de vinculación, un servicio a la sociedad. Y no solamente a la sociedad manavita, es a nivel de la sociedad en términos generales, como decimos, internacionalmente. Y eso es importante, eso nos compromete a seguir adelante, nos compromete a ser cada día mejores dentro de lo que es como docente y sobre todo en la asignatura que nosotros estamos impartiendo. Tú has dicho algo muy importante, Jimmy, ese público internacional. Significa que lo nuestro también tiene que estar siempre presente. No solamente los estudiantes que tienen que escuchar y tener esta asignatura como una responsabilidad. Fíjate que en otras partes del mundo se necesita de este diálogo, de esta conversación, de este efecto para poder salir a veces de algunas crisis. Entonces, invitamos a cada uno de nuestros estudiantes a fortalecerse, a mejorar, a tener éxito, todo teniendo una muy buena Relaciones Humanas. Eso, Jimmy. Así es, William. Entonces, vamos a dar inicio hoy día a la primera clase. El tema de hoy día es las Relaciones Humanas. Vamos a conocer qué son las Relaciones Humanas desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de sus características y los objetivos de la misma. Al final, estaremos indicando cuál va a ser la modalidad del trabajo que tienen que realizar nuestros estudiantes. Les recuerdo de que nos pueden seguir a través del Facebook UTM Radio Universitaria, donde pueden ustedes hacer sus preguntas, sus sugerencias, sobre la clase que hoy día nosotros vamos a compartir con William. También les recordamos a nuestros distinguidos estudiantes que estas clases van a ser reprisadas. Así que, estar atentos a la guía académica que, en este caso, nosotros tenemos. Les recordamos que el día martes de 8 a 9 el programa será siempre en vivo. Posteriormente, de 11 a 12 del día, tendremos nosotros lo que es el repris de 15 a 16 y a las 22 horas. Asimismo, el día miércoles de 11 a 12, de 15 a 16 y 22 horas. El día jueves tiene la misma programación, de 11 a 12, 15 a 16 y 22 horas. También el día viernes, de pronto no pudiste escucharnos martes, miércoles, jueves. Muy bien, el viernes tiene de 11 a 12, de 15 a 16, 22 horas. Bueno, no pude escuchar durante el día martes, miércoles, jueves, viernes. Tienes el día sábado, de 11 a 12. Y si no, pudiste el sábado, el domingo, a partir de las 20 horas. Bueno, no pude escuchar durante toda la semana. Recién el próximo lunes se va a subir el archivo en el blog para que puedas descargar el audio de esta primera clase. Pero, eso sí, vas a tener una semana de desventaja para poder organizarte y realizar la tarea. Acuérdate que la tarea que vamos a enviar, en este caso, tendrás que presentarla en el CEPAI hasta el día viernes 22. Hasta el viernes 22 tienes el plazo para presentar la tarea. Y esto es para todos los paralelos. Para el paralelo A, B, C y G. También para el paralelo D, E, F y H. Los divido así porque los primeros corresponden a quienes habla, a Jimmy Gutiérrez, y los segundos corresponden a William Mendoza. Es importante, Jimmy, con estas indicaciones, algo que me estaba acordando en este momento. Es que observé que algunos estudiantes me enviaron su asistencia al correo personal. A ver, mi correo en el cual vamos a trabajar en asistencia es RelacionesHumanas2, arrobautm.edu.es. Ese es para William Mendoza. Y para Jimmy, Andrés Gutiérrez Santana es RelacionesHumanas1, arrobautm.edu.es. Lo digo porque por ahí nos manifestaron, nos enviaron al correo de nuestra personal algunas asistencias que lamentablemente no van a tener la validez como habíamos manifestado en la inducción. Esto es importante, William. Yo vuelvo a recalcar a los señores estudiantes que si no comprenden algo, busquen la guía. En la guía están cada uno de los protocolos que deben de cumplir para poder, en este caso, acreditar, para poder cumplir con lo que es asistencia y cualquier situación o actividad que se realice dentro de esta asignatura. Dónde tienes que dejar tus tareas, hasta cuándo tienes plazo. Asimismo, lo que es, en este caso, cuando envían su correo para registrar su asistencia. Hay un tiempo que está delimitado, porque si ustedes, en este caso, envían su correo fuera de ese tiempo, lógicamente que no van a tener ese registro. Así que mucho cuidado, señores estudiantes, por favor, hagan las cosas muy bien, empiecen con pie derecho para que puedan tener todo su registro de manera ordenada y no tener dificultades al final del camino. Así es, Jimmy. También estaba recibiendo una llamada de un estudiante que considero que parece que ha tenido mi número telefónico y me ha preguntado que dónde estamos. Estamos en este momento, en vivo y en directo, grabando nuestra primera clase de Relaciones Humanas en UTM Radio. Lo comento porque, a lo mejor, en la semana que pasó, algunos estudiantes, lamentablemente no sé cuáles son los motivos que no asistieron, han perdido esta inducción y que les comunico que pueden, con nuestro blog de Relaciones Humanas, puedan tener la oportunidad de seguirnos en esa página que nos va a permitir comunicarnos con ellos. Así es, William. Bueno, vamos a iniciar la primera clase, las Relaciones Humanas. Así es, Jimmy. Mira, cuando los seres humanos interactúan en el marco de una sociedad o de una comunidad, entablan relaciones humanas. Estos vínculos suelen basarse en la jerarquía y se desarrollan mediante la comunicación. Fíjate que, en estos momentos, este tipo de concepto nos permite dar un paso. Es que es lo que queremos con cada uno de nuestros estudiantes, con cada uno de las personas que nos comunicamos diariamente, interactuar. Pero siempre en ese marco de esa sociedad o de esa comunidad, pero con el respeto que todos los seres humanos nos merecemos. Para entablar esas relaciones humanas, siempre uno tiene que tener una jerarquía. Y en esto quisiera que los estudiantes, los que hacemos comunidad universitaria, y especialmente todos los seres humanos, partir de algo. Todos somos importantes, todos, hasta el que no se crea. Usted que nos está escuchando en estos momentos. Usted que está haciendo un oficio. Usted que está dando la clase. Usted que está laborando. Usted que está posiblemente en la cama escuchando, ¿no? Usted es una persona importante. A partir de la importancia de todos los seres humanos, podemos entender que las relaciones humanas nos van a permitir interactuar. Y en estos momentos, las interacciones son las que limitan, porque en muchas ocasiones ponemos barreras. Vamos a dar algunos ejemplos para que puedan entender un poco más acerca del concepto que acaba de, en este caso, emplear William. Busco empleado con capacidad proactiva y buena actitud para el desarrollo de relaciones humanas. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de que cada vez en este mundo competitivo, donde a más del perfil, también es importante esa actitud proactiva y, sobre todo, de relacionarse con los demás. Otro ejemplo puede ser, las relaciones humanas serían más pacíficas si todos tuviéramos una mayor voluntad de diálogo. Mira, eso es muy importante, William, ¿no? Sí, a veces, Jimmy, te comento que dialogar como que a veces cuesta. Si a veces cuesta, saludar. Cuando tú llegas a un lugar. Formamos barrera, ¿no? Sí, exactamente. Siempre tratamos de tener, de cuidarnos del otro. Como que el otro es hasta a veces puede ser un personaje que te puede hacer daño. Entonces, como que las personas como que cada vez comienzan a desconfiar un poquito más. Y esas barreras no te permiten a veces ingresar. ¿Cuántas veces te has querido acercar a alguien a saludarlo y te han puesto una barrera? ¿Cuántas veces has querido dialogar con alguien y si no es esa persona, es otro que te dice, tú no puedes? Entonces, fíjate que el mundo a veces se está llevando por barreras y es dialogar pacíficamente. ¿Qué nos cuesta? Como que eso también nos está costando algo para poder entender. Como tú le decías, Jimmy, en estos momentos, y especialmente señores estudiantes, fíjense en el mundo competitivo que tenemos. Para que uno pueda ingresar a un trabajo, ustedes que están estudiando para una profesión, entiendan que van a salir de una u otra manera, con todo el esfuerzo que ustedes hagan, a una sociedad. Y esa sociedad le va también a permitir crecer. Pero todo depende mucho de cómo tú manejes estas relaciones humanas. Así que muy importante el diálogo para poder romper barreras. Si realmente nosotros practicamos esto del diálogo, empezando de nuestro hogar, el diálogo con nuestros hermanos, el diálogo con nuestros padres, el diálogo con nuestros amigos, el diálogo con nuestros compañeros, el diálogo con nuestros docentes, profesores, el diálogo con nuestras autoridades, pues imagínate cómo sería una sociedad, una sociedad de armonía, de convivencia, donde uno puede comunicarse fácilmente. Pero lamentablemente, como lo acabas de mencionar, William, a veces hay ciertas barreras que nosotros mismos las creamos. Ciertas barreras de pronto las creamos por la imagen, por citar un ejemplo. Pensamos con observar a cierta persona con características y ya nos comenzamos a grabar. Esa persona es un ogro, esa persona tiene cara de bravo, como decimos algunos vulgarmente, esa persona como que tiene un mal genio. Y desde ahí ya comienzo a limitarme. Ya estoy formando una barrera. Estoy armando la barrera para no poder comunicarme con esa persona. Pero puede hacer que dentro de su interior esa persona sea todo lo contrario. Un ser amable, un ser totalmente cariñoso, dispuesto al diálogo. Entonces, no nos dejemos llevar a veces por estas falsas expectativas que nosotros mismos nos generamos para bloquearnos mentalmente. Y mira, Jimmy, con la tecnología, las relaciones humanas se hicieron virtuales. Y también algunos podrían decirnos, bueno, ¿y cómo así relaciones humanas con este medio? Porque también nuestros estudiantes deben de saber escuchar. Ese es uno de los elementos indispensables por qué las relaciones humanas nacieron virtualmente. Porque hemos perdido la capacidad de la escucha. Así es. Entonces, fíjate que si nosotros no escuchamos, no vamos a entender el mensaje que nos quieren decir. Bien, en estos momentos, ¿cuántos viven lejos de nosotros? Lejos. ¿Y cuál es el medio en el cual uno se tiene que comunicar? A través de las redes, a través de los dispositivos como los teléfonos, ¿no? Son mecanismos que nos permiten hoy día tener más acceso y acercarnos, inclusive cortar esas distancias que de pronto nos limitan, ¿no? Entonces, fíjate que las relaciones humanas también se convirtieron virtualmente con todo esto de las tecnologías. Y a veces hay que entenderla. Es interesante también el contacto físico. Que eso sí vamos a tener con nuestros estudiantes cuando nos entreguen las tareas. Ahí vamos a tener nuestro... Ahí lo vamos a observar. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo evoluciona. Porque a veces los estudiantes dicen, pero es que nosotros no vamos a convivir en un grupo determinado. No, no necesariamente. Cuando ustedes vayan a entregar su tarea, vamos a estar siempre... Si no es Jimmy, será Williams, sino será Jessica, que siempre vamos a darnos cuenta de su actitud. De cómo entregan los trabajos. De cómo llegan a una oficina. De cómo se comunican. De cómo dialogan. Es importante manifestar que algunas personas no utilizan bien las palabras. Y esas palabras pueden llegar a entenderse de una manera lamentablemente desafortunada. Hay que también darnos cuenta, dentro de ese diálogo, que hablar no es sinónimo de gritar. Porque algunos elevamos la voz. Nos consideramos superiores. De eso que quería más o menos también comentarle Jimmy, de la jerarquía. Cuando yo decía que todo ser humano es importante, también nos manejamos por jerarquía. Esa jerarquía, ¿qué significado tiene? Ni peor persona. Ni que se considere más, ni que se considere menos. Entonces, la jerarquía nos permite equilibrar y darnos cuenta con quién tratamos. Cómo debemos de tratar. Pero, especialmente, el trato tiene que ser igual para todos. Igual para todos. Entonces, William, partiendo de todo este concepto que acabas de mencionar, podríamos decir que a las relaciones humanas las podemos considerar como esenciales para que las personas puedan desarrollar su potencial individual. Ya que estos vínculos son los que permiten la constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes, desde pequeñas aldeas hasta las ciudades más grandes. Mira, William, cómo es, ¿no? Desde las pequeñas aldeas hasta ciudades más grandes. Es así, Jimmy, mira, que si una sociedad quiere avanzar, uno de los elementos indispensables es la relación que debe de tener. Yo me he dado cuenta que hay pueblos que pelean entre sí, se destruyen entre sí. ¿Qué hacen estos pueblos que se pelean y se destruyen entre sí? No hay avance. Pero si existe una comunicación donde todos apuntan a objetivos claros, va a haber una sociedad mucho más agradable, una sociedad mucho más armoniosa, una sociedad en la cual el respeto es lo esencial. Entonces, entendamos que si vivimos en una sociedad en la cual tenga todos estos elementos positivos, vamos a salir adelante. Yo considero a veces que había algunas ideas que se venden. Ejemplo que Manaví tiene, a veces dice, ¿Manavita come? A Manavita. A Manavita. Nos damos a veces el lujo de pelearnos entre nosotros mismos. Es lamentable esto, ¿no? Claro, los que nos quieren ver pelear se sienten satisfechos, porque nos ven ahí que tenemos una limitación. No dejamos que el ser humano crezca. Cuando vemos a alguien que está desarrollándose, como que comenzamos a bajarlo. Y eso es lo que hace daño. Por eso es que la sociedad se construye con sus individuos. Usted que nos está escuchando, usted que va a ser parte de esta sociedad, que usted va a salir profesionalmente, necesita llenarse de estos valores para cumplir y ser mejor cada día. Nosotros soñamos con un Manaví mejor, con una región mejor, con un Ecuador mejor. Que esa palabra que ahora la tenemos, que es buen vivir, no sea solamente también en palabras, sino que se convierta en hechos. Pero para convertirse en hechos, tenemos que, como tú decías delante, esas barreras que nosotros las construimos, tenemos que irlas desapareciendo y darnos cuenta que podemos ser amigos. Mira la felicidad que nos tiene, a veces nos bendicen. ¿Cuántos amigos ya tenemos? ¿Cuántos amigos nos están escuchando? Amigos, como tú lo decías al inicio, internacionales. Invisibles. Invisibles, gente que está atenta a lo que nosotros estamos manifestando. Gente que, de una u otra manera, quiere escuchar otra voz. Quiere escuchar otros conceptos que le permitan el crecimiento. Pero también a lo mejor por ahí debe haber alguien que nos critique. Pero que sea una crítica que sea constructiva. Porque también queremos mejorar. Y en todo ese sentido, fíjate que esto tiene que ser así en las relaciones humanas. Así es, William. Le recordamos a nuestros distinguidos estudiantes que pueden chatear con nosotros directamente a través de UTM Radio Universitaria. Es el Facebook que ustedes pueden ingresar y chatear directamente cualquier pregunta, cualquier comentario, bienvenido sea. Acuérdense que también estos comentarios serán retribuidos dentro de su participación en clase. William, toda relación humana implica necesariamente al menos a dos individuos. A partir de las interacciones, las personas pueden desarrollar una vida compartida de manera amistosa y cordial. La clave está en aceptar ciertas reglas que deben respetar todos los integrantes de la comunidad y el no avanzar sobre los derechos individuales de cada sujeto. Así es, Jimmy. Reglas. A ver, todos poseemos reglas. Todos tenemos un límite. Todos tenemos hasta cierto punto una línea que nos diferenciamos en otra. Ahí sí hay una línea, no una barrera. Porque si no nos manejamos con ciertas reglas, lamentablemente vamos a hacer todo lo que venga en gana. Para nosotros empezar las clases, nosotros manifestamos reglas. Reglas de convivencia. Reglas de cómo íbamos a trabajar. De cómo nos íbamos a organizar. Y consideramos que cada vez nuestra forma como nos organizamos es mejor. Estas reglas se las ponemos a disposición de nuestros estudiantes. Se las hemos puesto ya en la inducción. Y ahí, a partir de estas reglas, es que interactuamos. Así como, es verdad, todos necesitamos del otro. El uno con el otro para entablar las relaciones humanas. Por eso habla de dos. Para entablar unas relaciones humanas son de dos. No solamente de uno. ¿Qué hace uno queriendo entablar unas relaciones humanas si existe una barrera? Entonces siempre debemos de partir de dos. Y tener siempre las reglas bien claras para poder convivir. También es importante el respeto de toda la comunidad. En este sentido, lo que pensamos, lo que puede pensar uno, no es lo mismo que lo piense lo demás. En este sentido hay que respetar. William, tenemos aquí un mensaje enviado por María José Molina Solórzano. María José Molina Solórzano. Sí. ¿Qué paralelo es? No me especifica. Dice lo siguiente. Hola, muy buenos días. Soy María José Molina Solórzano, estudiante. Estoy escuchando la clase con respecto a lo que están comentando. Creo que también la parte de interactuar y el diálogo también depende de la seguridad que tengamos cada persona. Enviado por María José Molina Solórzano. Gracias, María José, por tu comentario. A ver si me puedes indicar de qué paralelo para poderte registrar acá en las acreditaciones. Así es, María José. Mira, una palabra muy importante. Es la seguridad que uno debe de poseer. Es un término en el cual debemos tener seguro. En muchas ocasiones tenemos miedos. Sí. Yo a veces me he dado cuenta que hay algunos estudiantes que quieren decirme algo. Con la mirada me están diciendo muchas cosas, pero que no se atreven a decirlo. Y a lo mejor, ¿por qué será? Porque he demostrado que soy un ogro. A lo mejor he demostrado que no puedo conversar con ellos. Posiblemente ellos hayan creado una... Es la barrera que te decía, que cada quien genera, se crea, ¿no? Y eso también te da inseguridad. Exactamente. Entonces, lo que dice María José tiene mucha razón. Hay que también tener esa seguridad. Fíjese que hablamos de amigos. La bendición que tenemos de tener ya nuevos amigos. Ya creo que en el paralelo en el cual nos están escuchando, tú tienes casi 55 nuevos amigos. Así es. Y ya comenzamos a tener más que están queriendo ser parte de este curso de Relaciones Humanas. Entonces, María José tiene la razón. Partimos de una seguridad. Si usted está segura de lo que nos hace, ten la plena también la razón de que podamos siempre mantener un diálogo bien abierto. William, hay que diferenciar entre el concepto de Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. Esta última pretende lograr el desarrollo y la aceptación de una organización dentro de la comunidad. Al informar sus objetivos, sus metodologías de trabajo. Es decir, que mientras las Relaciones Humanas son vinculantes entre personas, las Relaciones Públicas establecen vínculo entre los seres humanos, individuos y una organización o entidad, grupo. A ver si ampliamos un poco más esta parte de lo que es Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. Lo primero que hemos venido hablando es siempre de esas Relaciones Humanas. Es lo que los primeros puntos, la interacción, el respeto, la clave. Entre individuos. Entre individuos. Esa es la clave, ¿no? Entre individuos. Sí. Y las Relaciones Públicas, ya donde ya se manifiestan dentro de lo que es la organización de un trabajo. Entonces, individuo, institución. Exactamente. Dividimos ahí exactamente esa parte. Una cosa los divido y otra parte la organización, puede ser de una empresa o la organización de los estudiantes. Entonces, ahí ya hay como una relación más pública. ¿Por qué nos debemos a veces a un público? Podríamos aplicar el siguiente ejemplo. En el paralelo, donde interactúan los estudiantes, están interactuando entre seres humanos. Estamos hablando ahí de Relaciones Humanas entre ellos, ¿no? Sí. Pero cuando ellos interactúan ya con las autoridades, con la academia, en este caso con la universidad, estamos hablando ya de Relaciones Públicas a nivel de un término ya superior, ¿no? Exactamente, Jimmy. Ya más un poquito ya de grupos, un poquito ya de otro tipo de organización, donde se debe manejar públicamente su imagen. Ahí es la imagen que se vende más de la organización, más acá es la imagen personal, la que siempre se va a manejar. Y en ese sentido, Jimmy, quiero seguir recalcando. Quienes tienen unas relaciones humanas bien amistosas, armoniosas, con respeto, también están vendiendo su imagen. Ahí se están dando cuenta de quiénes son, de cómo son. Entonces, es importante también enmarcar esos conceptos que son importantes dentro de lo que es el vivir, el convivir diariamente. Entonces, esas son las diferencias, entonces, de conceptos entre uno y el otro. Seguimos invitando a nuestros estudiantes a que participen a través del chat del Facebook de UTM Radio Universitaria. Acuérdense que cada una de estas interacciones que ustedes realicen con nosotros serán acreditadas y serán parte de bonificaciones adicionales en su nota final. Se dice que el campo de las relaciones humanas es muy importante en el ámbito laboral, ya que si no se desarrollan en forma amistosa, pueden afectar la productividad y la eficiencia de la empresa. Por eso, los directivos siempre deben esforzarse por conformar equipos de trabajo donde existan buenas relaciones humanas, minimizando la discordia y evitando los ambientes conflictivos. Fíjense, señor estudiante. Usted va a ser profesional. Llegará un momento en que alguien le va a pedir su carpeta. Usted va a poner todos los elementos de su carpeta para que lo puedan contratar. Pero cuidado, que también usted tendrá que ir a Talento Humano. Y ahí en Talento Humano posiblemente usted tenga una entrevista psicológica con algún psicólogo industrial en la cual quiera medir su capacidad como persona. Y si usted no cumple o no tiene esa armonía, tiene ese sentido de pertinencia para la empresa, lamentablemente no va a ser parte de usted de la empresa. Por lo tanto, en ese ámbito laboral, lo que muchas veces los que están dentro de esa organización lo que quieren es que produzcan, que sean eficientes para lo que es la empresa y lo que menos quieren es tener personas conflictivas. Entre menos quieren es contratar a personas que vayan con una discordia. Por lo tanto, usted es el que elige si desea trabajar. Mira, William, que esto es muy importante. Inclusive, aquellos estudiantes que estudian ciertas áreas estratégicas como lo que es la parte administrativa, lo que es salud, desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos deben partir de algo muy importante, que es que se van a relacionar con otro tipo de personas. Y cada persona, pues, decimos que es un ser que tiene un sinnúmero de diferencias o características que hacen que no sea igual a otra persona. Pero el secreto, la clave, está en podernos relacionarnos con ellos. Si nosotros podemos convivir, vamos a hacer, en este caso, que el ambiente donde nos encontremos nosotros sea un ambiente agradable, un ambiente de armonía. Y si nos encontramos dentro de una institución, vamos a hacer que la institución sea productiva. ¿Cómo sería, señores estudiantes, imagínense un paralelo donde hay la discordia, donde todos los días se atacan los estudiantes, todos los días se agreden físicamente, verbalmente, psicológicamente? Sería totalmente un caos. ¿Cómo ustedes podrían estar en una hora de clase así? ¿Cómo se sentirían? A ver, imagínémonos que estamos en el salón donde hay conflicto, donde realmente todo el mundo se agrede. ¿Te sentirías mal? Lo primero que quieres hacer es irte a tu casa y ya no regresar más. No, ese sería el efecto nocivo que se daría en ese ambiente hostil. Pero vámonos a la parte positiva. Te llevas muy bien con tus compañeros. Hay armonía, hay paz. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te sientes bien? Vas a estar en un ambiente que te da gusto de seguir todos los días, acudiendo a compartir con tus amigos. Porque sabes que son compañeros que te van a llevar bien. Te puedes comunicar fácilmente. Que ellos van a estar ahí, en las buenas y en las malas. Entonces, mira lo que genera un ambiente de armonía, de paz, para que puedas salir adelante. Entonces, todos ganan. Ganan los individuos y gana la institución. Así es, Jimmy. Tus palabras han permitido que de una u otra manera, con este ejemplo, nos demos cuenta de qué es lo que tenemos, de cómo somos. Vamos a hacer un pequeño corte cuando ya tenemos 8 con 41 minutos desde UTM Radio Universitaria. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como arroba UTM guión bajo radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. 8 y 44 minutos nos acompañan ya, William, en esta mañana. Muy interesante la interacción por parte de nuestros distinguidos estudiantes. Aquí tenemos la participación de René Jacinto Mendieta. Hola, muy buenos días. Soy René Mendieta, del Paralelo D. En mi opinión, las relaciones humanas son necesarias para vivir en bien con la comunidad. Es saber convivir con el mundo que nos rodea, nos dice René Jacinto Mendieta. En cambio, Alay Sabando nos dice lo siguiente, depende del ambiente que estés y la confianza y compañerismo hace que los estudiantes tengamos más facilidad para interactuar con nuestros compañeros y maestros. También influye mucho la personalidad de cada persona para relacionarse con otros. Dice Alida Sabando, Paralelo D. Ella es la que nos está participando aquí a través del chat. Alida Sabando, Paralelo D. Gracias Alida, gracias a René, gracias a Majo Molina. También tenemos la participación de Patricia Arteaga Álava. Buenos días. Soy Patricia Arteaga, del décimo Paralelo D. Con relación a lo que se dijo sobre las relaciones humanas y las relaciones públicas. ¿Qué mecanismos podemos utilizar cuando nos manejamos adecuadamente? Dice una de ellas. Ok, gracias Patricia, gracias Alay Sabando, René Jacinto, Alida Sabando, a René, a María José Molina, a Solórzano. Ahí está mi saludo para nuestro amigo Ricardo, que también debe estar atento a lo que ahora Relaciones Humanas está brindando a la comunidad universitaria. Y a cada uno de ellos. Y bueno, los conceptos que han invertido nuestros estudiantes nos demuestran que de una u otra manera tienen sus conceptos bien claros. Es que las relaciones humanas, Jimmy, son esas. Son conceptos que debemos de mantener con bastante claridad. Y sobre lo que, la última, lo que nos manifestó Patricia, si Jimmy me recuerda de nuevo otra vez, lo que hablaba sobre las relaciones públicas y las relaciones humanas. ¿Cómo podemos manifestar ante una y la otra? Más o menos eso es lo que... Sí, ella hace hincapié sobre las relaciones humanas y las relaciones públicas. Dice, ¿qué mecanismos podemos utilizar cuando nos manejamos adecuadamente? En una de ellas, parece que es lo que ella pretende decir, Patricia Arteaga Álava, ¿no? Que la una de ellas, Patricia, sea las relaciones humanas. ¿Sabe por qué? Porque esa te va a permitir manejarte y crecer en el grupo. Entendamos algo, Patricia. A ver, cada vez nos vamos a encontrar siempre con personas que piensen diferente, distinto a nosotros. Que no nos quiera hasta a veces por el color del cabello que tengamos, por los anteojos, por algunos elementos que nosotros poseemos. Porque hay que entender algo, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, pero si tú te caes bien, tú te aceptas, tienes tu estima bien elevada, eres una persona que en las relaciones humanas interactúa, que tienes una actitud bastante positiva, te comento, Patricia, que esos elementos que tú hiciste en las relaciones humanas te van a permitir desarrollarte en esas relaciones públicas. Eso te va a defender de, a lo mejor, de los conceptos negativos que afronten, que te digan otra persona. Siempre manejándonos bien con las relaciones humanas, partiendo de uno mismo, partiendo de que uno es importante, partiendo de que una persona es exitosa, partiendo de que todo lo que somos ganadores, ahí vamos a darnos cuenta, Patricia, que lo otro sería ya por encontrarnos con un grupo de personas que a lo mejor estén a favor nuestros, pero también podemos encontrarnos con personas que estén en contra de nosotros, Jimmy. Gracias a Patricia que nos envía su mensaje desde la ciudad de Manta. Ok, listo. Tenemos otro mensaje. Buenos días, mi nombre es Vicky Mendoza, estudiante del Paralelo A. Con respecto a lo del tema de relaciones humanas, mi criterio es que el diario de vivir en cualquier momento e instancia debemos saber relacionarnos dependiendo de las personas, porque no todas las personas son iguales. Un buen ambiente es creado por una buena interacción entre sí y ayuda a una mejor convivencia. Es lo que nos manifiesta Vicky Mendoza. Ok, hasta te pegó una, Jimmy. La primera del Paralelo A, no. Vicky Mendoza. Sí, Vicky Mendoza. Qué bien, Vicky. Eso es lo que le digo, la calidad de los mensajes que nos envían nuestros estudiantes son muy importantes, que nos hacen reflexionar y nos hacen motivar a nosotros, dándonos cuenta de que también se manejan conceptos muy particulares, que son importantísimos los que nos están manifestando. Y gracias por estar en esta onda, dice uno, ¿no? O sea, estar conectado, manifestar su criterio, porque eso es lo que queremos nosotros, que cada uno de ustedes, de una manera opinen desde el punto de vista individual, puedan manifestar su deseo, su sentimiento y su pensamiento. Porque eso es lo que quería manifestarte, Jimmy. Mire, en todo acto que todo ser humano realiza en poner palabras, esas palabras pueden ser con sentimientos, con pensamientos y deseos, estás intentando entablar una relación con aquel ser humano que te escucha. De este modo, ambas personas pueden enriquecerse con el universo interior de quien tiene adelante. Es importantísimo que de una u otra manera, ese interior cada vez nosotros podamos mejorar. Ese interior que nosotros siempre podemos irlo enriqueciendo. Nos alimentamos, Jimmy, cada vez para que nuestro cuerpo se sostenga. Pero también es importante alimentarnos mentalmente. Y estos son motivos que cuando uno entabla una relación con un ser humano, que te habla con palabras interesantes, bonitas, que te endulzan, que tienen unos deseos para ti positivos, esas relaciones humanas pegan fuerte. Ahí está dando tú un poquito de matiz. Pero ponte en lo contrario, que te digan algunas cosas, te lo digan ese sentimiento, no te lo digan con amor, que te lo den con odio. Que ese pensamiento que tú tienes, que ojalá te pase algo, ojalá que este deseo que ocurra tal cosa negativa, eso hace empobrecer el interior de cada ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que de una u otra manera motivarnos a decir palabras con sentimientos, tener buenos pensamientos y tener buenos deseos. William, compartimos otro mensaje. Soy Raúl Quiñones, estoy en el paralelo de respecto a las relaciones, se han vuelto virtuales. Pienso que para algunas personas es más fácil escribir algo que decirlo en persona. Y creo que esa también es una de las barreras de las que hablan y que dependen las actitudes y actitudes, estamos hablando de actitud con C y actitud con P, de cada uno. Muchas gracias. Buen programa, nos dice Raúl Quiñones Carvajal. Gracias a ti, Raúl, por tu participación. Es verdad. ¿Qué es paralelo de Raúl? Paralelo de. Ah, ya, otro. Paralelo de. Raúl, mira cómo lo manifestó, la manera a veces de escribir. Es que a algunas personas, Jimmy, les encanta entablar las relaciones humanas escribiendo y hay otros que nos encanta hablando. Entonces, son distintas funciones que tienen los seres humanos que de una u otra manera hay que respetar. Siempre mejorando el uno que el otro, también es importante. Claro, también aquí puedo decir que la personalidad juega un papel muy importantísimo de acuerdo a cómo te hayas, en este caso, criado dentro de ese ambiente. Si el ambiente ha sido un ambiente estimulante de comunicación, de diálogo, que podemos partir desde la misma familia, ¿no? Entonces, lógicamente que podrás fácilmente poderte relacionar con los demás. Pero si de pronto ha sido un ambiente donde no has tenido mucha comunicación, lógicamente que algunas personas prefieren utilizar ciertos medios para poderse comunicar y se le hace más fácil, ¿no? Pero claro, aquí también podemos nosotros ubicar un sinnúmero de elementos como son las ventajas y desventajas. Una de las ventajas que puedes tener es que si yo me puedo comunicar con una persona que se encuentra, imaginémonos, en Europa, me puede acortar distancia. Pero si esa persona se encuentra a, qué sé yo, a una cuadra o está dentro de mi entorno, hablemos, está en mi paralelo, no voy a comunicar con esa persona a través de un mensaje, pues, ¿no? Entonces, de ahí algo me está pasando. Yo mismo estoy bloqueándome para no poderme comunicar de manera personal. Yo creo que la comunicación personal es lo más importante, porque es la comunicación donde va a transmitir un sinnúmero de sentimientos, donde va a transmitir esa energía que tiene hacia la otra persona, ¿no? Fácilmente, cuando tú dialogas con alguien, puedes observar ciertas características, gestos, posturas, etcétera, etcétera, que te permiten tener una mayor, dice, personalidad, intimidad con esa persona, ¿no? En el sentido de la palabra de conocerla un poco más, ¿no? No es que van a estar íntimamente pegados ni nada por el estilo. Cuidado, no me vayan a malinterpretar nuestros queridos estudiantes. Sí, mi concepto, ¿no? O los docentes que de pronto me estén escuchando. Cuando digo intimidad, significa en relación a la comunicación, ¿no? En relación a la apertura, al diálogo que se pueda tener con esa persona. Así es, Jimmy. Siempre buscamos una sociedad ideal. Las relaciones deberían estar pautadas mínimamente. Si los seres humanos pudiéramos ser más libres de decir aquello que sentimos sin temor a la reacción del otro ser humano, posiblemente podríamos entablar relaciones más sinceras y más duraderas que contengan un único requisito, el respeto mutuo. Pero fíjate, Jimmy, libres, libres. Estas palabras a veces pueden ser mal ubicadas o mal conceptuadas. También podemos decir que sin temor a la reacción. A ver, vamos a tener posteriormente una nueva clase en la cual vamos a ser más profundos en estos conceptos, que son la asertividad. Es decir, lo que uno siente y piensa. Pero también sin hacer daño al otro ser humano. Fíjate, Jimmy, que a veces queremos ser sinceros, pero hacemos daños. Y la sinceridad significa no hacer ningún tipo de daño. Por lo tanto, es un concepto que vamos a mejorar en las próximas clases. Eso sí se lo prometemos, señores estudiantes. William, tenemos aquí dos mensajes por parte de Andrea Aguilar Bravo y Patricio Alejandro Solorza. No sé, no me equivoco, ¿no? Muy bien, empecemos buenos días. Les saluda Andrea Aguilar del Paralelo C, William. Con respecto a la comunicación, existen factores muy importantes que intervienen en las relaciones humanas. Estos son el respeto, la comprensión, la cortesía, la cooperación y todos esos factores se podrían resumir en una actitud adecuada hacia las personas, situaciones o cosas. Es lo que comparte con nosotros Andrea Aguilar Bravo del Paralelo C. Gracias, Andrea. Acá tenemos también una pregunta por parte de Patricio Alejandro. Nos dice una pregunta a los docentes de relaciones humanas. Soy Patricio Sornosa del Paralelo D. Patricio Sornosa del Paralelo D nos pregunta. Dice, ¿cómo hacemos para llegar a una persona que no le gusta instalar una conversación o no le gusta hablar mucho cómo se llega a ellos? Es lo que nos pregunta Patricio Sornosa del Paralelo D. A ver, Patricio, en ese sentido, en muchas ocasiones el problema no es tuyo. El problema es de él. Pero siempre para poder romper, dice, el hielo, siempre debe de haber una oportunidad, un acercamiento. En muchas ocasiones a mí me ha costado conversar con algunas personas. Si sabes cómo empiezo yo, primero comunicándome las cosas que me suceden. No sé si sea una buena idea, escúchame. Hay personas que no desean hablar porque a lo mejor deben de tener una dificultad y un problema. Entonces, esto, para poder romper ese hielo, tienes que a veces, en alguna manera ha funcionado, es contándole las historias. Cuéntale tú las cosas. Sé tú quien ponga el principio de las palabras. Y posteriormente, a lo mejor, él pueda, de una u otra manera, también conectarte contigo. Porque lo que pasa es que necesitas conexión. Para poder entablar una relación siempre debe haber una conexión. Para poder existir esa conexión no debe haber barreras. Eso es lo que, de una u otra manera, durante toda esta obra hemos manifestado en las relaciones humanas. Es importantísimo que, le digo a nuestro amigo Patricio, que de una u otra manera busque algunos elementos de acercamiento que le permita a la otra persona manifestar lo que siente, lo que piense. Hay que también respetar el por qué no hablar. En muchas ocasiones, no son todos los que hablan y dicen muchas cosas, la están diciendo bien. Ojo, hay personas que también les gusta escuchar. Y posiblemente, la de tu amigo tenga esa virtud. Sabe escuchar. Entonces, poco a poco se va ganando la amistad. Poco a poco se va sacando provecho a esa virtud de esa persona. Porque también no puede ser un defecto. Entonces, habría que indagar algunas otras cosas, Patricio, para poderte dar una mejor respuesta para que puedas mejorar esa relación humana con ese individuo que no te permite conversar y tener esa oportunidad. William, otra pregunta de ya Andrea Héctor. Gracias. 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 Paralelo D. Saludos. Gracias, Yandri Héctor. Y también tenemos aquí otra de Isabel Toala Ortega. Soy Carmen Toala Ortega del Paralelo D. Parece que los del Paralelo D hoy día han estado interactuando. Felicitaciones, chicos. Me parece que todos estos chicos... Me han dejado cortos, me han dejado cortos. Y solamente uno de los estudiantes del Paralelo ha estado interactuando. Pero está bien, no está bien. No, estos jóvenes que estoy dándome cuenta de Yandri y de... También de René. Son estudiantes de informática. Muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, muy bien. Dice, soy Carmen Toala Ortega del Paralelo D. Sin duda alguna, las relaciones humanas son de capital importancia para obtener éxito en todos los aspectos de la vida. Llámese laboral, académico, profesional, afectivo. La calidad de la relación que se tiene con las demás personas es el fiel reflejo de las relaciones que uno tiene consigo mismo. Es lo que comparte con nosotros a través de UTM Radio, Isabel Toala Ortega. Muy bien, William. Los chicos hoy día han estado interactuando. Me parece muy oportuna esa participación. Con gusto vamos a entregar la bonificación a los que hoy día han participado. Ellos van a tener bonificaciones extras. Así que, distinguidos estudiantes, los que en este caso tienen la oportunidad, esta bonificación te permite mejorar tu acreditación. Es como un comodín. Así que hay que aprovecharla. Muy bien, William. Muy interesante la clase de hoy día. Las diapositivas las van a encontrar ustedes a partir de hoy día. Ya nuestro director Fernando Toala va a subir la diapositiva que le hemos enviado. Ah, ya se encuentra, me dice nuestro director. Entonces, señores estudiantes, pueden ingresar al blog y revisar la diapositiva. La tarea consiste en realizar un resumen de esa diapositiva, señores estudiantes. Realizar un resumen. Así que tienen que estar atentos y no se olviden que después del programa de Relaciones Humanas viene un programa muy interesante. Así es, Jimmy. Un programa que si quieren hacer alguna pregunta, pregúntele a Segundito. Entonces, ya nosotros, ya se nos acabó el tiempo, señores estudiantes. Ya acá, Segundito, ya no está, Segundito nos está acá ya diciendo, señores de Relaciones Humanas. Ahora, si quedaron con alguna duda, pregúntele a Segundito. Entonces, jóvenes estudiantes, se quedan invitados también a que sigan este programa que es muy interesante, muy interactivo, donde también se va el humor también dentro de este programa. La parte académica en estos momentos ya se está terminando. Ahora falta la parte humorística, la parte que le pone salsa, que le pone música a todos los jóvenes de esta comunidad universitaria. Entonces, Jimmy, ¿alguno mensaje más? Sí, William, nuestro director de UTM TV, el licenciado Patricio San Pedro, nos comunica de que esta programación va a ser subida en YouTube. Entonces, vamos a compartir el enlace en el blog, vamos a compartir el enlace en el Facebook para que ustedes, a partir de mañana, también puedan observarlo a través de YouTube. Y también, el próximo día lunes estará el audio ya. No, vamos a subirlo en esta semana porque los alumnos tienen que escuchar la radio, tienen que buscar la programación que justamente nuestro director de la radio, el licenciado Fernando Toala, nos está haciendo, dice, acuerdo. Y les recuerdo otra vez, el día martes de 8 a 9 es la programación en vivo. De ahí viene el reprí de 11 a 12, de 15 a 16 y 22 horas. Asimismo, el día miércoles de 11 a 12, de 15 a 16 y 22 horas. Bueno, no pudiste ni el martes ni el miércoles escuchar, tienes el día jueves y el día viernes de 11 a 12, de 15 a 16 y 22 horas. Bueno, no pude escuchar ni el martes ni el miércoles ni el jueves ni el viernes porque estaba escuchando a segundito. Muy bien, entonces el día sábado de 11 a 12 tienes para poder escuchar este reprí. Tampoco porque ese día segundito me invitó a farrear. Muy bien, no hay problema, entonces el día domingo a las 20 horas tienes para escuchar este reprise. Así es, Jimmy. Entonces recordamos la tarea que es un resumen de lo que hemos manifestado. Ya están las diapositivas listas para que ustedes puedan hacer este trabajo. Se puedan apoyar. Ya saben dónde entregarlo. Entonces, para nosotros es un gusto haber compartido hoy día nuestra primera clase de Relaciones Humanas. Esperamos que les haya gustado a cada uno de ustedes. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, pregúntenle. A segundito. A continuación, pregúntenle segundito. Le agradecemos a nuestro director, al licenciado Fernando Tuala, y a nuestro director de UTM TV, licenciado Patricio San Pedro. Dios mediante, hasta el próximo día martes. Muchas gracias. Hemos presentado Relaciones Humanas 2.0. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión.